Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 5 de mayo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en materia ya en las principales noticias del Departamento de Arauca, la noche anterior se presentó un atentado contra un contratista de la capital araucana. Dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta le dispararon en varias ocasiones a su vivienda. La familia que se encontraba allí salió ilesa de este atentado. Ya las autoridades iniciaron las investigaciones y analizaron los videos de una cámara de seguridad. En un video de una cámara de seguridad quedó registrado los dos sicarios que dispararon contra la vivienda del contratista araucano Everest Pinoza Braga, más conocido como Pinocho. Los familiares que se encontraban dentro de sus residencias salieron ilesos. Bueno, son hechos desafortunados que definitivamente nos sorprenden a todo el municipio, a todas las instituciones. Pues situaciones como esas no quisiéramos que estuvieran pasando. Y bueno, yo me comuniqué con la Policía Nacional inmediatamente anoche que sucedieron los hechos. Nos informan que ya tienen unas hipótesis, pero que desafortunadamente que son reservas del sumario, que no nos las pueden dar a conocer, pero que ya tienen unos primeros indicios de por qué sucedieron los hechos. Y quiénes son los que están detrás de este atentado. Que afortunadamente fueron daños materiales, fueron daños materiales y no hubo pérdidas de vida que hubiera sido más trágico para la familia. Las autoridades del municipio de Arauca de inmediato convocaron un consejo de seguridad para analizar esta situación y así dar con la captura de los responsables. Sin embargo, pues nosotros el día de ayer en Consejo de Seguridad que tuvimos todas las instituciones, realmente escuchamos el ejercicio que nos dieron cada una de las instituciones frente a sus misionalidades y a lo que se están haciendo. Y creo que tenemos bastante información importante que permite pues que esa percepción de inseguridad que se siga transformando. Estamos trabajando en equipo con la policía, con el ejército y con la marina y demás instituciones para fortalecer la seguridad. La secretaria de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla Rojas, invitó a la comunidad en general a realizar las respectivas denuncias. Yo invito a toda la comunidad araucana, uno de los factores que ayer nos decía la fiscalía y demás instituciones y es que la gente no está denunciando. La denuncia es muy importante para los procesos investigativos. Si la fiscalía tiene denuncias, ayer nos mostraban los indicadores y son muy bajos. Son muy bajos, por ejemplo, en el tema de abigeato, la denuncia está muy baja, en el tema de hurtos menores, está muy bajo. La funcionaria manifestó que en la capital araucana el tema de seguridad no es percepción, sino una realidad de la inseguridad que se está presentando. Entonces, de una u otra manera, básicamente lo que dice, dice que el tema de inseguridad es percepción y todos sabemos que no es percepción. Aquí hay una realidad, por eso desde estos micrófonos y gracias a todos ustedes que lo hacen, invitamos a los araucanos que por mínimo que sea el robo. Si nosotros sabemos quién o por lo menos tenemos una información importante, podemos judicializar a esas personas que están delinquiendo. Se nos decía también, y es una información importante, que aquí lo que hay es delincuencia común, que se está trabajando sobre mejorar las estrategias para poder combatir esta clase de situaciones que se están presentando en el municipio de Arauco. También aseguró que no se descarta que esta situación sea retalaciones de los grupos al margen de la ley por los golpes que las autoridades le han dado. No se descarta, claro, no se descarta. Son situaciones que se pueden estar presentando porque definitivamente los araucanos están cansados. Estas situaciones se vuelven supremamente complejas y finalmente la gente se cansa, se agota y no hay dinero que alcance. No se podría descartar, sin embargo, pues esa información no las confirmarán las autoridades. Para las autoridades es difícil estar en cada una de las esquinas para brindarle la seguridad a todos los araucanos. Lo que pasa es que los delincuentes cuando van a cometer un ataque lo hacen con investigación, ellos le hacen seguimiento, ellos hacen exactamente estudio en la zona, en qué hora pasa la policía, a qué hora se va, a qué hora queda el sector solo. Y pues desafortunadamente tenemos que reconocer que no tenemos un policía para cada cuadra. Sin embargo, nosotros seguiremos pidiéndole a nuestra fuerza pública reforzar todas esas visitas con los cuadrantes a los diferentes sectores, lo estamos haciendo. Pero el que quiere delinquir hace todo ese proceso investigativo y lo logra en menos de cinco minutos, les basta a ellos para cometer un ilícito. Las autoridades analizan varios videos de las cámaras de seguridad para poder identificar a las dos personas que dispararon desde una motocicleta a la residencia del contratista.